Bueno, ante todo muy buenos días chicos A continuación en este primer video tutorial Le vamos a presentar el lenguaje de programación RAVI El cual es un lenguaje orientado a objetos Con una sintaxis simple y consistente El cual la hace rápida y sencilla Bueno, en este video le vamos a presentar un ejemplo El cual vamos a mandar en consola un mensaje Y en este caso va a ser un hola mundo Y bueno, comenzamos la programación escribiendo class Que es la función global y se asigna un nombre cualquiera En este caso le vamos a poner por nombre hola mundo Luego mandamos un define dev Que inicialice un método y se le asigna un nombre también En este caso nosotros le vamos a poner el nombre El nombre inicial live El cual es un método que se usa obligatoriamente Al programar en RAVI Entonces colocamos inicial live Con paréntesis Y mandamos un let El let lo que nos va a hacer es finalizar un programa Método y funciones En este caso la clase hola mundo Luego mandamos un define más Para nuestro mensaje que vamos a mandar En este caso la definición se va a llamar saluda Y vamos a mandar un puts Hola mundo Lo que nos va a hacer este puts Es mandar el mensaje en consola Y una cosa más Que aparte de ser una salida de datos La cual se va a mostrar en consola Claro Este comando es parecido al printf en c++ Con la diferencia que el puts De acá en la programación RAVI Ya tiene un salto de línea integrado Luego Bueno Pasamos a cerrar la definición saluda Y cerramos La clase hola mundo Con dos n's Bueno Ahora lo que vamos a hacer es llamar al método objeto Lo cual Se utiliza para llamar métodos Y a la función global En este caso vamos a llevar la función global Que es hola mundo Seguida de Seguida del punto new Abrimos y cerramos paréntesis Y ahora vamos a llamar al método saluda Por lo que vamos a colocar objeto Punto saluda Y para terminar Mandamos un gets Lo cual va a hacer que nos pause el mensaje en consola Y podemos observarlo Lo que a continuación vamos a hacer es Guardar el archivo Vamos a ponerle por nombre hola mundo Bueno en mi caso yo voy a reemplazar Ya el archivo que tengo Ustedes simplemente le dan guardar Reemplazamos Y nos vamos a dirigir A donde está el archivo En este caso me está en el escritorio Acá está Y bueno chicos Acá tenemos el mensaje En consola Y voilà Hola mundo Este es un mensaje sencillo En el cual Estamos programando En rabi Como ustedes se pueden dar Cuenta Este La programación No es muy Tediosa Ni complicada Pero Quiero que se den cuenta Que la programación en rabi Es algo interesante Lo cual Los voy a invitar A seguir Nuestro blog Para que así puedan Tener un poquito más de noción Sobre esta programación Bueno Por ahora Esto es todo Cuídense Chicos Y Síganos Sigan viendo Nuestros ejercicios Y videos tutoriales Y bueno Hasta la próxima Chao